Y no te gusta nada de eso Como le ocurre a cualquiera Pero el tiempo no perdona Y todos perdemos las formas Quizá fueran pensadas para mí Porque tus manos encajan en las mías Me gusta acercarme a tus mejillas Me da la impresión de llegar al mar a sus orillas Me gusta acercarme a tus mejillas Me da la impresión de llegar al mar a sus orillas Existen algunas arrugas en tus ojos Y sé que no te gusta tenerlas Tus piernas y tus brazos engordados Te recuerdan los años que han pasado Y no te gusta nada de eso Como le ocurre siempre a cualquiera Pero el tiempo pasa Y no perdona Y todos tenemos nuestras quimeras Al final de tu columna existen dos hoyuelos Que tampoco te han gustado tenerlos Pero que a mí me encanta verlos Y a veces puedo hasta tenerlos No te dejes envilecer por esas pequeñas cosas Que son las que a mí me gustan Y atraen Todos esos defectos que trae la vida Son los que a mí me gustan Y me señalan La salida Y no te gusta nada de eso Como le ocurre siempre a cualquiera Pero el tiempo pasa y no perdona Y todos tenemos nuestras quimeras Y no te gusta nada de eso Como le ocurre siempre a cualquiera Pero el tiempo pasa y no perdona Y todos tenemos nuestras quimeras Pero el tiempo pasa y no perdona Y todos tenemos nuestras quimeras Y todos tenemos nuestras quimeras Y todos tenemos nuestras quimeras Todos tenemos nuestras quimeras Y todos tenemos nuestras quimeras Y todos tenemos nuestras quimeras Y todos tenemos nuestras quimeras